Si quiera ponerte a fumachar Que levante las manos Y ahora con las manos arriba y arriba y arriba y arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba ¡Sí! ¡Arriba, buena sociedad! ¡Rico, rico! ¡Y a bozar! ¡Sabor, sabor! El que quiera una juzga a fumachar Que levante las manos El que quiera reírse sin parar Que levante las manos Y si el de arriba se quiere entender Bajen despacio, muy despacito Meneando la cadera a las manos también Bajen despacio, muy despacito Meneando la cadera a las manos también El que quiera ponerse a fumachar Que levante las manos El que quiera reírse sin parar Que levante las manos Según la moraleja El que no se empalme se deja, se deja Según la moraleja El que no se empalme se deja, se deja Que suene ese violín para que mi gente baile ¡Granco! El que quiera una juzga o mancha Que levante las manos El que quiera reírse sin parar Que levante las manos Y si el de arriba se quiere entender Bajen despacio, muy despacito Meneando la cadera a las manos también Bajen despacio, muy despacito Meneando la cadera a las manos también Y otra vez Bajen despacio, muy despacito Meneando la cadera a las manos también Bajen despacio, muy despacito Meneando la cadera a las manos también El que quiera ponerse a fumachar Que levante las manos, el que quiera reírse sin parar Que levante las manos, según la moraleja El que no se empalma se deja, se deja Según la moraleja, el que no se empalma se deja, se deja Que quiera reírse sin parar Que levante las manos, según la moraleja El que no se empalma se deja, se deja Según la moraleja, el que no se empalma se deja, se deja Eso, eso